El diputado federal Ricardo Sheffield, exalcalde de León, en cuya gestión se dieron avances importantes para lo que era la obra más esperada para resolver los problemas futuros de agua en León, el zapotillo, está aquí con nosotros, lo hemos invitado para platicar después de que conocimos que bueno, lo que pensábamos que iba a ser una toma de decisiones definitivas. Ricardo, antes que nada, bienvenido. Muchas gracias. Una gran introducción. Muchas gracias. Sobre retomar el proyecto y dejar que Avengoa se retirara y resolviera sus problemas económicos y que Guanajuato con la Federación, con Conagua y con Zapal y el gobierno de León le entraran a este toro que se había venido retrasando sistemáticamente desde 2011, pues no ocurrió. Parece que estamos en un gran paréntesis sobre el tema cuando el tiempo sí nos está comiendo, Ricardo. Tú eres un conocedor del asunto. Yo quisiera, a manera de introducción, comentarte que un buen gobierno, que se jacte de serlo, tiene que tener prospectiva, tiene que ver hacia futuro y muy a futuro. No solo resuelve los problemas del hoy, eso es administrar. Tienes que estar viendo los problemas de mañana. Y la verdad es que hace 30 años se empezó a estudiar la sobreexplotación del acuífero, del que hoy día dependemos al 100%, no solo los leoneses, sino toda la zona metropolitana de León, incluyendo municipios que no están en la zona metropolitana como Manuel Doblado. Entonces, somos más de 2 millones de mexicanos que dependemos de este acuífero. Y el acuífero se está abatiendo un promedio de 2 metros por año y ya estamos por arriba de los 400 metros de profundidad en la extracción. Si seguimos así, al llegar a los 600 metros, amén de que ya muchos pozos no tendrán agua, los pocos que tengan agua van a empezar a remover los metales pesados y a contaminarse. Y si se contaminan de arsénico, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Ya no sirven, pero ya no sirve el acuífero porque tendrán que pasar millones de años para que se vuelva a sentar ese polvito que levantaste por ir tan al fondo del acuífero. Por eso, después de estudiar muchas opciones, la opción más viable, ecológicamente, financieramente, técnicamente, es traer agua del Río Verde. Agua que viene de Zacatecas y de Aguascalientes y que pasa por Guanajuato y por Jalisco. No es de Jalisco, no es de Guanajuato, es de todo México y no viene de Jalisco. Como el agua de aquí, no, es de nosotros también y hay que mandarle a Chapala. Pero aparte, toda esta agua va a Chapala. El agua del Río Verde y el agua del Río de los Gómez, todo es parte de la misma cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Todo termina en Chapala. Creo que el verde no llega a Chapala. Sí, ¿cómo no? Desemboca en el Santiago. No, va, es parte de la misma cuenca. No sé si llega exactamente a Chapala en una orilla o en una otra. Es la misma cuenca, pero llega a Santiago y ya se va a la presa. Es una subcuenca, de la misma cuenca. Entonces, este es un trasvase de subcuencas. Pasas agua de una subcuenca a otra subcuenca, pero todo dentro de la misma cuenca. Que eso es muy importante porque se ha determinado que ecológicamente no es conveniente hacer grandes trasvases. Hacer trasvases entre cuencas, pero entre subcuencas el agua termina donde mismo. El balance acuífero es el mismo. Entonces, este es un proyecto que técnica, financieramente, ecológicamente es viable, que está todo consolidado y que nos tocó en el año 2010 y 2011 firmar todos los papeles para que esto funcionara. Se suponía que en este año... Con opiniones científicas, políticas, técnicas de todo tipo, se logró un consenso. Sí, y un consenso y además un estudio muy profundo. Se suponía que en este año íbamos a recibir agua. 2017. A inicios de 2017. Ahorita deberíamos abrir nuestra llave y recibir agua del zapotillo. Y con eso empezar a permitir al acuífero recuperarse. Sin embargo, lo que me encontré como diputado federal fue una tumba. Silencio total, la cortina cerrada para que nadie supiera de qué se trata. Ese es el principal reto al que nos enfrentábamos. Y yo empecé desde agosto que entré como diputado. Ahora, ¿la presa avanzó en los tiempos? No, la presa está detenida desde hace dos años a 80 metros. El proyecto está calculado a 100 metros. Si no se eleva a 100 metros como se hizo el proyecto, el proyecto no vuela porque financieramente no se puede sostener. Digo, se hacen los cálculos financieros y técnicos de ingenierías para poder sustentar. Se lo detuvo el gobierno de Peña Nieto. Es una serie de factores que fueron concurriendo para mal en este tema. La presa está ya construida a 80 metros y detenida la obra. Se tienen que construir 24, 25 metros más porque es poquito más alto de los 100 metros. Y está detenida por un juez de distrito, juez federal, que está ubicado en Guadalajara, pero no depende del gobierno de Guadalajara. Es un juez federal que se la ha pasado dando tiempo y resolviendo puras medidas dilatorias de solamente 17 habitantes de Temacapulín. Y habría que ver si realmente habitan ahí o no porque ni siquiera se ha entrado a ese detalle en el juicio. Porque la presa de 100 metros inundaría sus propiedades. No, lo inunda desde los 40. Sus propiedades están inundadas a 80, a 50, a 40 o a 104 metros. Por eso no tiene ningún sentido el que lo estén deteniendo. ¿Y litiga con agua? Y litiga con agua y yo creo que tras bambalina le tiga el gobernador de Jalisco. Entonces, ese asunto hay que ponerle el reflector para que ya dejen de hacerse tontos. Por el otro lado, el gobernador de Jalisco hace una consulta a la ONU y le dice, cosa que me parece por demás cuestionable, porque un gobernador va directamente a una instancia internacional y les dice, a ver, ¿este proyecto no va en contra de los tratados internacionales y de toda la normatividad que hay a nivel global? Le contestaron hace dos meses que no, que es perfectamente legal. El gobernador la respuesta la tiene y ya no dice nada. ¿Por qué se opone Aristóteles y también le va a dar agua a Guadalajara? Le da más agua a Guadalajara que a nosotros. Dos terceras partes son para uso urbano en la zona metropolitana de Guadalajara y solo una tercera parte es para uso urbano en la zona metropolitana de León. Y no solo eso, sino el agua que nosotros estamos obligados a tratar al 100% regresa a Guadalajara. Regresa a Guadalajara. Entonces, no hay ningún elemento para oponerse. Es simplemente una bandera política que agarró en campaña, tipo Trump, le pega y empieza a darle vuelo al tema y le da rentabilidad política. Hay una Conago, no se juntan ahí Miguel Márquez y Aristóteles Sandoval a hablar. La política del gobierno de nuestro estado ha sido no hacer olas. Entonces, esa política ha favorecido a Jalisco que es hacer la de tos y Conagua hasta cierto punto defendiendo los intereses de Avengoa, que no entiendo por qué. Que es otra parte. Ha guardado silencio porque Avengoa... La presa es una parte, el acueducto es otra. Todo esto que he hablado es de la presa. El acueducto se le entrega a una empresa española que constituye unas tres empresas mexicanas para administrar este proyecto. En 2011. Y que recibe dinero de Banobras y del Fonadín, en donde León tiene el compromiso a comprarles el agua. Ese es el compromiso de León. Yo te voy a comprar el agua a este precio. Es un precio que se aprueba una fórmula para calcularlo, de manera tal que garantice que se vaya pagando la obra. Garantiza la operación y garantiza el retorno de capital para ellos. Así es. Y es un precio por metro cúbico. Y es un volumen mínimo de compra por mes. Entonces, yo, Zapal, acepto esa fórmula y acepto ser el cliente de esa agua. Y con ello también acepto, y qué bueno, cerrar los pozos. Dejar de explotarlos para que se recupere el acuífero. Que eso es lo importante para el medio ambiente y para todos, a mediano y largo plazo. ¿El agua del zapotillo sería suficiente para sustituirla de los pozos? Toda, totalmente. Los pozos, solo quedaría la batería de pozos para una emergencia. Un año en que no llueva mucho, o no llueva, o un problema en la tubería. Lo puedes prender por meses o por días. O sea, eso otra vez le prendes el switch a la muralla 1 y a la muralla 2. Cuando lo ocupes. Pero cuando no lo ocupes, la presa da suficiente agua para León y para su demanda futura también. Que eso es lo importante. Entonces, si nosotros nos comprometimos a comprar esa agua, y ese es el único compromiso. Nosotros no somos como Zapal y León el responsable de la obra. La obra es de Conagua. La obra es federal. Por eso a mí me surge la gran duda de por qué Zapal y Conagua fueron comparsas de esta empresa española a la que le benefició guardar silencio durante todo este tiempo porque sin hacer obra durante dos años nunca tuvieron problemas. Y todavía tienen la desfachatez de venir a cobrar. Están anunciando que ya aprobó el Consejo de Zapal y ya aprobó el ayuntamiento pagar 221 millones de pesos de recursos de los leoneses para un proyecto que no es de los leoneses en el sentido de que no es municipal ni estatal. Es federal. ¿Y privado? Y privado. Concesionado. Entonces, ¿yo cómo voy a dar 221 millones de pesos a una empresa privada para financiarle un proyecto privado donde mi obligación es sólo garantizar la compra del agua? Yo no lo entiendo. Me dicen, me dicen que hubo dos enmiendas, enmiendas que sé que se hirieron pero no sé qué contienen, a los contratos de los que yo tengo copia simple porque yo los firmé. Entonces, ¿cómo cambiaron la obligación del municipio de León y de Zapal? No tengo idea, pero no me suena lógico, salvo que estén pagando agua por adelantado. Oye, te voy a hacer el favor. Pero tendría que ser transparente. Te voy a hacer el favor de pagarte varios millones de metros cúbicos por adelantado para que tengas dinero y aún así no se me haría legal lo que están haciendo porque ¿qué obligación tiene León a andar pagando? Si no es banco y dinero no nos sobra, nunca nos ha sobrado, tiene muchas necesidades la ciudad. ¿Ese dinero ya se entregó? ¿Cuánto es de Zapal y cuánto es del municipio? No, el dinero de Zapal y el municipio no son diferentes, es recurso público municipal. El que los tenga separados es una cuestión administrativa. Pero si te envase y le pegas a la tesoría municipal que andan ahorita con mil problemas, peor se pone. Zapal tiene una reserva. Son 221 millones que está poniendo Zapal. Correcto. De recurso municipal. Sí. De recurso municipal. 221 millones. Con esta administración de Pedro González ya. Sí. Pero eso lo tiene que validar Héctor López. Ya quedó validado, pasó por el ayuntamiento hace unos días. Y honestamente, yo estoy seguro que estamos sacando de problemas a Bengoa. Pero que no es suficiente. Pero lo demás lo va a poner Fonadín. Y además el tema legal de la quiebra o proceso mercantil que lleva de suspensión de pagos, que sería algo similar a lo que hay en México, que están llevando en Valencia, España, ya llegó a una etapa tal donde los acreedores de Bengoa están por liberar a Bengoa, España. Pero también se tomaron las medidas legales en México para proteger el proyecto. Y protegerlo implica que lo siga haciendo también a Bengoa, porque ellos vieron por lo suyo. Tú lo mencionaste. El acuerdo debería estar terminado. Y solamente se han pegado tubos a lo largo de dos kilómetros, entiendo. Pero ¿cuánto tiempo nos estuvieron dando a tole con el dedo? ¿Y sabes por qué salió la información? Porque tu servidor lleva a duro y dale con el tema desde agosto del año pasado. Si no, seguirían calladitos. Se ven más bonitos porque esa era la política de Conagua y Central. ¿Te apoyan el resto de tus compañeros leoneses, diputados? Sí, yo tengo el respaldo. ¿Ya los tienes enterados? No, y solo ellos, sino compañeros de la Comisión de Agua de la Cámara de Diputados. De hecho, el apoyo de los 500. Porque me aprobaron un punto de acuerdo por unanimidad. De que Conagua transparente la información. Porque mi invitación es que a todas las ciudadanas y ciudadanos, los medios de comunicación, nos convirtamos en los auditores sociales de este proyecto tan importante para León. Porque solo estando todos atentos a él, se cumplirá en tiempo y forma y dejarán de hacernos tontos. Preguntas. ¿Cómo fundamentan pagar 221 millones de pesos de recurso municipal a un proyecto federal? ¿Por qué? ¿Cómo se justifica eso? La pregunta sigue sin contestarse y la hago como diputado públicamente al presidente municipal y al Consejo de Zapal. Porque yo no le encuentro la cuadratura al círculo en ese tema. Segundo, sigue sin cumplirse por parte de Conagua la petición de la Cámara de Diputados Federal de que se transparente toda la información. Métete a la página de Conagua y todavía hoy sigue sin darse a conocer todo lo que legalmente Conagua está obligado a dar a conocer. E incluso si te metes a la empresa de Avengoa, México, también no está transparentando la información que debiera dar a conocer. Pero esa es otra instancia. Como tampoco Fonadín, como tampoco Banobras. Todos deberían de dar la misma información que fuera concurrente, complementaria y que nos permita a todos auditar esta obra tan importante. Tercero, no va a haber agua en León. De la presa del Zapotillo hasta el 2020. Todavía están diciendo que ocho o nueve meses más. Ocho o nueve meses sobre la fecha ya fijada del 2018. Están hablando de principios del 2019, ¿no es cierto? Nos vamos a ir a finales del 2020. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo nadie lo puede recuperar. Si ya estaban las marchas, a marchas forzadas. Los calentarios. Pero los costos ya se dispararon también. Y los costos ya se dispararon. Pero de todos modos, al final lo tendrá que financiar Fonadín y Banobras. Ese era problema de ellos. Porque el metro cúbico por agua tiene su costo actualizado. Que más o menos está en proporción a lo que cuesta extraer también es agua. Que también va costando más extraer el agua. De la intervención de ustedes, ¿qué se va a derivar como Cámara de Diputados? Lograr que se transparente toda la información y de la de un servidor. No va a realizar la obra. No, es que cuando se transparente la información ya no tienes pretextos para no trabajar. Y tan es así que la... Viste la reunión emergente que se convocó la semana pasada, de la cual salió el Parto de los Montes. A decir que le daban hasta abrir la vengua para que se... Pero la realidad que está pasando, ellos saben que tienen que liberar la información. Entonces la quieren liberar cuando ya tengan resuelto el problema. ¿Y tú te has reunido con Abengua? Con Abengua no, pero con Conagua sí. Y no sería prudente o factible que la empresa también. Es una obra pública al final del día. A final de cuentas sé hace unos días quién es el nuevo responsable de la empresa en México y lo estaré buscando. Pero aparte de eso, yo pienso estar visitando cada mes físicamente el lugar de la obra. Yo voy a ir cada mes a verlo e invito a muchos ciudadanos que hagan lo mismo. Como también quiero ir a visitar al juez de distrito que se está haciendo tonto con la resolución de ese amparo. O sea, ¿qué le piensa tanto? Si se inundan a 40 metros o a 100 metros, ¿cuál es el problema? Que se eleve de 80 a 100. A 80 no salen los números y no se puede realizar la obra. ¿No crees que sería necesaria más gestión del gobierno del Estado de Guanajuato? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que la actitud pasiva y de estar un poco echado para atrás a ver qué pasa para no despertar la furia de nuestros vecinos de Jalisco. ¿Cuál furia? Si ellos son los más beneficiados. Más bien la información es la que, en mi opinión, libera esta obra. Que los de Jalisco sepan que el agua viene de Zacatecas y Aguascalientes y que ellos se benefician con dos terceras partes de esa agua. Ahora sí, ¿para qué la hacen de todos? Muy bien. Y en el caso de Guanajuato, que Zapal en particular reconozca que las factibilidades de agua se van a poner de apeso para el 2018, 2019 e incluso 2020. ¿Cómo las van a emitir? Si ni siquiera tienen un calendario real y honesto del problema. O sea, esto puede tener impactos concretos en el desarrollo económico de la ciudad. Lo bueno es que va a haber agua, porque si no serían gravísimos. Pero esto es algo que no podemos dejar al algarete. Hay que cuidarlo y monitorearlo. Y esa es la labor, una de tantas que estamos haciendo como diputados federales por este municipio y por esta zona metropolitana. Otro día hablamos de otras cosas, pero además te mantenemos en contacto para saber cómo evoluciona esto, ¿te parece? Con mucho gusto. Si estás en México te enlazamos vía telefónica y si no te invitamos al estudio. Será un placer y te agradezco mucho el tiempo. Porque es un asunto de primerísima importancia para Guanajuato, para México y para León, sobre todo, lo que está ocurriendo con el torno al tema del zapatillo y su acueducto. Y prueba de que este es un mundo global, como lo vamos a ver también en un momento más en la entrevista de Naomi Klein, es que estamos batallando con una empresa que tiene una quiebra en España y tiene unas cosas detenidas en México. Muchísimas gracias, Ricardo. No, gracias a ti. Un saludo a todos. En un momento regreso.